Preparate para tu desayuno unos ricos y deliciosos panes con queso y jamón. Vamos a dorar el pan con mantequilla en el comal de esta manera ya que este dorado lo vas a poner el jamón también a dorar. De esta manera ya está dorado el jamón. También lo tenemos ya listo para preparar nuestros panes con queso y jamón para el desayuno del día de hoy. Disfrutarlo en casita con la familia. Ya tenemos todo listo, el panecillo con el queso. Aquí ya listo y le vamos a poner el jamón así de esta manera para disfrutarlo en nuestro desayuno. Y así nos va a quedar nuestro desayuno del día de hoy para disfrutarlo en nuestra casita con la familia. Tu desayuno para compartirlo con la familia con un rico y delicioso cafecito para el día de hoy. Bendiciones, que tengas un excelente día. Disfruta tu día siempre al máximo con la familia.